Breaking Bad, una de las series más populares de los últimos tiempos. Nos cuenta la historia de Walter White, un profesor de química, quien, agobiado por problemas económicos y de salud, decide incursar en el mercado de la metanfetamina. Si no has visto la serie y estás interesado en verla, es necesario que sepas que esta escena ocurre hacia la cuarta temporada, aunque no creo que sea un gran spoiler. Jesse Pinkman es el compañero y mano derecha de Walter. Juntos, construyen un pequeño laboratorio de metanfetamina en una casa rodante y de ahí en adelante enfrentan un sinnúmero de situaciones complejas, que los involucra con todo tipo de personas y los obliga a tomar duras decisiones. Como mencioné antes, la escena que nos compete en este video pertenece al capítulo 6 de la cuarta temporada. Jesse es enviado con Mike para vigilar una casa, donde presuntamente están revendiendo el cristal azul que produce Walter y que fue robado de un cargamento. Jesse quiere terminar eso rápido, entonces Mike le explica que su trabajo consiste en un 90% a esperar y que no le gusta apresurarse con los adictos a la metanfetamina, porque estos son impredecibles. Entonces Jesse, quien tiene experiencia en el submundo de las drogas como usuario y comerciante, decide tomar la iniciativa e ir hacia la puerta como un cliente. Al llegar, Tucker, uno de los adictos, lo recibe, pero al final este mismo lo rechaza, entonces Jesse vuelve al auto con Mike. Es en este momento que decide intentar otra cosa. Saca una pala del maletero del auto y se dirige al patio de la casa, ahí empieza a cavar. Es entonces cuando se desarrolla la peculiar escena. Tucker sale de la casa mientras observa a Jesse cavando. Seguido le pregunta, ¿qué estás haciendo? Jesse le responde, cavando. Tucker pregunta, ¿por qué? Jesse responde, oh, tú sabes por qué. Entonces Tucker le dice, ¿qué tan profundo irás? Jesse responde, no lo sé, ¿qué tan profundo crees que está? A lo que Tucker le afirma, bastante profundo. Para finalizar, Jesse le pide a Tucker que lo cubra por un momento y este último acepta. Luego sigue la secuencia dentro de la casa, donde se enfrenta al compañero de Tucker, que está armado y exaltado. Al final Mike lo neutraliza y al salir de la casa podemos observar que Tucker sigue cavando, incluso más rápido que al principio. Muchos no le dieron importancia a esta escena en particular, pero hubo quienes se preguntaron, ¿qué acaba de pasar? Y la clave radica en la experiencia de Jesse con los adictos a la metanfetamina. Los adictos al cristal comúnmente presentan un estado de mayor sentido de alerta, paranoia y un exceso de energía, sin mencionar que su comportamiento suele ser impredecible. Así que, básicamente, Jesse juega con esto a su favor. Podemos dividir la escena de la siguiente manera. Al llegar repentinamente a cavar, Jesse aprovecha el sentido de alerta que tiene Tucker y hace que este le preste atención y salga de la casa. En este punto, Jesse juega con la paranoia de Tucker al responderle que este último ya sabe por qué está cavando. Lo mismo cuando Jesse le pregunta qué tan profundo cree que esté lo que busca. Para terminar, podemos observar una condición muy particular de los consumidores de metanfetamina, y es que estos se pueden encontrar completamente sumidos en alguna actividad que requiera de su concentración. Es por eso conocido que los adictos puedan pasar horas desarmando y volviendo a armar equipos electrónicos, como televisores o computadoras. Debido a este gran estado de concentración, Jesse logra entrar a la casa con el permiso de Tucker. Y al salir, notamos que Tucker no solo no se dio cuenta de lo que ocurrió ahí dentro, sino que está cavando más enérgicamente. Pero entonces, ¿qué había en el patio de Tucker? En realidad nada. Jesse solo lo hizo para atrapar a Tucker y finalmente este cavaba para encontrar lo que sea que su afectada mente imaginó ahí enterrado. Cuéntame, ¿te gusta Breaking Bad? ¿Encontraste interesante esa escena o se te pasó por alto? ¿Qué opinas de esos comportamientos peculiares de los consumidores de drogas? Déjame tu opinión en los comentarios y muchas gracias por ver.